Jimena, ¿qué haces acá en Colombia? Bueno, sorpresa, estoy aquí en Colombia porque vine a representar una marca que se llama Carmel y bueno, Sergio, que es un viejo amigo mío, me dijo, pues vente para Estilo, te invitamos como presentadora y bueno, aquí estoy, me he divertido muchísimo, la he pasado súper bien. Ya me regreso a Miami, pero espero regresar pronto, así que por acá me verán, posiblemente. ¿Cómo te fue invitada, presentadora invitada? Me encantó, lo disfruté, muy fácil, muy rico, muy divertido y estoy muy emocionada de volverme a reconectar con la gente en Colombia después de tantos años porque he estado mucho tiempo por fuera, pero estoy feliz, extraño mucho mi tierra, los llevo mucho en mi corazón y bueno, espero regresar más a menudo, de verdad que me encantaría. ¿Cómo es defenderte en ese mundo tan complicado del entretenimiento latino con tanta competencia? Yo pienso que no hay competencia, la mayor competencia es uno mismo, ¿no es cierto? Uno tiene que superarse día tras día, superarse en todos los aspectos, en cómo te ves, en prepararte, en que cada reto que te llegue obviamente lo puedas hacer con el mayor éxito, la mayor dignidad. Yo pienso que la mayor competencia simplemente es uno mismo, no hay que mirar al alrededor. ¿Y volverías aquí a Colombia a trabajar o no? Sí, si fuera algo muy, muy, pero muy bueno, claro que sí. ¿El balance de estar allá, cómo ha sido para ti? Me encanta, Estados Unidos me ha abierto las puertas, me ha ido muy bien, me siento muy agradecida con Dios por eso, pero obviamente soy colombiana y amo mi tierra, imagínate, si se da una muy buena oportunidad, claro que sí la tomaría. Tu hijo está gigante, ¿cuánto tiene? Gigante, 19 años, ya está en la universidad y nada, yo soy como su niña, otra vez, porque me cuida, parece mi hermano más que mío. ¿Y ella tiene novia o no? Es una novia preciosa además, se pone mi ropa, mis tacones, entonces es bien divertido ser mamá de un niño tan grande. Un besito y un saludo. Un beso a toda mi gente linda de Colombia, los quiero muchísimo, los extraño, gracias porque fueron ustedes los que me dieron la primera oportunidad en protagonistas de novela, cuando votaron por mí, de crecer, de abrirme el mundo de posibilidades y todas las cosas que he podido lograr hasta el día de hoy, de verdad que se lo debo al público, porque si no hubiera sido por esos votos en aquel momento, muchos años atrás, yo no tendría la oportunidad que hoy tengo y me siento muy agradecida por eso. Un saludo para Noticias RCN. Espero visitarles pronto y bueno, un besito muy grande y espero que por ahí sigan mis pasos. Gracias. Gracias. Gracias.